Color Energía Elegancia Alegría Baile Todo esto fue parte del cierre de la etapa circuital del Festival Estudiantil de las Artes 2017. El gran escenario fue el polideportivo de Pérez Celedón. Cientos de jóvenes mostraron su talento ante los jueces y un gimnasio casi lleno. Una de las presentaciones que más llamó la atención fue la de la Escuela de Enseñanza Especial. Estuvieron lindísimas y lo más importante es el entusiasmo con el que participan, la entrega y la dedicación. Y más que competir, es un participar para ganar. La organización terminó muy satisfecha con este cierre de la eliminatoria del Circuito 01. El gran orgullo, verdad, está este año con un Festival de las Artes de demasiada calidad, con muchas presentaciones, variedad, calidad increíble. Hoy cerramos, verdad, con lo que es todo lo que es danzas. Y lo mejor viene para septiembre, cuando la etapa regional promete estar de película. Y esto es lo lindo del festival, el hecho de que cada vez las instituciones se pulen más, se preocupan más, lo que es trajes, lo que es todo lo que requiere el festival, entra en un tipo de competencia sana, porque es para mejorar. Y es lo bonito. La mañana fue para las escuelas, la tarde para los colegios. El FEA llenó de alegría a todos durante este viernes. El FEA llenó de alegría a todos durante este viernes.